Música En el año de 1900, el gobierno de Porfirio Díaz encargó al arquitecto Antonio Rivas Mercado construir un monumento para conmemorar la independencia. Rivas Mercado proyectó una columna rodeada de grupos escultóricos en cuya cúspide se elevaría una victoria alada. La primera piedra del monumento fue colocada en 1902. En la construcción de la columna de la independencia participaron los ingenieros Guillermo Beltrán Ipuga y Gonzalo Garita, mientras que el italiano Enrique Alcati fue el encargado de realizar las esculturas. La columna fue inaugurada el 16 de septiembre de 1910 en las fiestas del Centenario de la Independencia. La ceremonia fue encabezada por Porfirio Díaz en compañía de su gabinete, el Estado Mayor, embajadores y representantes de los poderes federales. La mañana del 28 de julio de 1957, el ángel que corona la columna cayó debido a un fuerte sismo. Con el paso del tiempo, la columna de la independencia, ubicada en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, se ha convertido en un monumento representativo de nuestro país, símbolo de nuestra soberanía e identidad. ¡Suscríbete al canal!